¿Cómo defenderse frente a un arma de fuego? Pará, pará, pará ¿Quién está ahí? Lo primero que debo hacer en estos casos es actuar de forma sumisa Voy a tratar de hacer de cuenta que él tiene el dominio de la situación Y voy a bajar mi cuerpo y tratar de llevar las manos lo más cerca posible al arma Desde acá entonces cuando él ya cree que tiene el control Voy a tratar de llevar mi brazo, mi mano, hacia el arma y deflectarla Al mismo tiempo voy a estar corriendo el cuerpo Entonces va a ser una defensa del 200% Por un lado 100% es el brazo estirado Y por el otro lado es correr el cuerpo El 200% ¡Bum! va a ser esto Desde acá voy a lograr que el arma no me apunte más a mí Si llega a salir un disparo Que si fuera una pistola va a ser solamente un disparo el que va a salir No me va a apuntar hacia mí Incluso si logro tomar por detrás del martillo y ahora él recupera el arma Él recupera No me va a apuntar más a mí Esa es la idea Que el arma nunca más me vuelva a apuntar Que no me barra Una vez que logré esto entonces voy a patear los genitales para desconectar Pateo una vez Puedo patear dos veces Y una vez que quiero desarmar lo que voy a hacer es lo siguiente Con el arma tomada con las dos manos Voy a apuntar primero hacia él Quebrar su brazo Y desde acá ¡Bum! Tirar hacia mí Una vez que tengo el arma Si no la sé utilizar lo que voy a hacer es quedármela de esta forma Y salir corriendo Este tipo de técnicas solo deben aplicarse si entrenaste mucho Y en casos en los que tu vida esté en peligro Si solamente quieren robarte lo mejor es darle tus pertenencias al ladro Saludos y ¡Queda!